Es importante señalar que efectivamente, como estaba mencionado el señor presidente, hay una política de cero tolerancia a la corrupción y a la inmunidad. Segundo, que se han revisado y se han presentado ya una serie de denuncias relacionadas con las prácticas de corrupción, con presuntas prácticas de corrupción en la pasada administración en BEMEX, que incluyen desde temas vinculados con álbumes progenerados, Odebrecht, Empresas de Cani, entre otras. Estamos en este tema de oro negro, un proceso todavía de investigación, no puedo dar datos en virtud de lo exigido de las investigaciones y por también el cumplimiento de las reglas del debido proceso. Pero bueno, evidentemente, cumpliendo con la instrucción del presidente López Obrador de combatir la corrupción eléctrica. ¿Para mí o para algo? Para usted. Gracias, Daniel Blancas, de Crónica. Dos preguntas. Una, ¿qué responsabilidad tiene el sistema bancario? Porque resultaría increíble pensar que toda esta red, todo este interés, engranaje de lavado de dinero y facturación falsa, no tenga la complicidad del sistema bancario. ¿Cuál es su reflexión sobre este asunto? ¿Cuál es la responsabilidad de los bancos sobre estas redes? Yo creo que habría que plantear algo muy importante. La unidad de inteligencia financiera obtiene información a partir de los elementos, básicamente a partir de los elementos del sistema financiero y por otro lado los sujetos obligados por actividades mundiales. En ese sentido, hay que plantear que lo que hace el sistema financiero es recibir los recursos y que el problema de las empresas fachadas y de la facturación falsa tiene su origen fuera de la construcción de este tipo de empresas. Hay que señalar que las reformas en materia mercantil de 2013 establecieron un procedimiento distinto para la construcción de ciertas empresas y esto ha generado que la Secretaría de Economía cuente con una información y los sistemas, por ejemplo, notariales colombianos. Lo que estamos nosotros trabajando es, junto con la Secretaría de Economía, para intercambio de información y poder tener claridad en torno al beneficiario final de las empresas que son constituidas y que son utilizadas por estos mecanismos de graduación fiscal, por facultades y por empresas fachadas, particularmente con los sistemas de corrupción. Yo creo que hay que reconocer el aporte del sistema financiero, del sistema bancario, la información que nos dan los bancos de México para poder generar los casos que es importante que sean perteneciados a la Secretaría General de la República, como lo hemos hecho. En el transcurso de este año hemos presentado ya 135 denuncias entre la Secretaría General de la República y el sistema de revistas ante otras autoridades, lo cual es un requisito de la Unión de Inteligencia Financiera, por eso en el año que más denuncias se han presentado de 2016 con 113 casos. Pero es importante para contar con la información del sistema financiero y las actividades vulnerables para poder generar y sin todos los casos. Porque estos criminales sí usan los bancos, vimos en las tablas que ustedes nos presentaron que incluso se tapó ahí por razón confidencial el nombre de los bancos, pero sí los usan. A ver, hay que decir que utilizan varios herramientas, por ejemplo el uso de efectivo, por ejemplo la generación de una empresa que tiene que establecer un domicilio fiscal en lugares que no corresponde al perfil transaccional de empresas de ese tipo. Encontramos también personas jóvenes que resultan ser los accionistas y reciben millones de pesos sobre dólares en sus cuentas. Y todo ello en términos de la normatividad implica una operación con recursos de procedencia ilícita con independencia del problema del Estado del Fiscal. México, en este momento estamos en proceso de revisión por la inteligencia financiera y el resto de las instancias que forman parte del grupo de atención de las cuarenta recomendaciones de Gaje, tiene la obligación de generar una evaluación nacional de riesgo y es en la que hemos estado trabajando en este momento para el efecto de que todos los sectores, incluyendo el sistema financiero, los totales, los corredores, desarrolladores y mobiliarios, entre otros puedan tener conocimiento de cuáles son los riesgos que tiene su sector en los ámbitos relacionados con el lado de no financiero y no financiero y no financiero. Sí los usan, Santiago, ¿verdad? Sí o no los usan. Usan muchos mecanismos y lo importante es que se ataquen todos los mecanismos para el efecto de proteger el sistema financiero y no financiero. Gracias. Muchas gracias, doctor Santiago Nieto. Raúl de la verdad, con los empresarios y la censura, como se han cerrado. Se habla ahorita del hijo del Chapo Guzmán, pero me gustaría preguntarle precisamente si ya tienen identificadas las cuentas y viernes de Joaquín Guzmán Loera y todos sus prestanombres, porque en Estados Unidos se está hablando de buscar y de recuperar hasta lo más que se pueda de sus viernes y su dinero y aquí en México casi no se está hablando nada de eso. También me gustaría preguntarles sobre cómo va la investigación precisamente de las cuentas del expresidente Enrique Peña Nieto y algo que también quiero preguntarle, es sobre, se está investigando a todos estos actores políticos de la administración pasada de Enrique Peña Nieto, pero no vemos que se esté investigando a la administración del panismo. ¿Es coincidencia o es una estrategia? Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Bueno, en relación al exgobernador, por ejemplo, César Duarte, pues ya hay un proceso. Eso. También el mismo presidente nos ha revelado, gracias, lo del exministro Medina Mora, que dijo, bueno, pues renuncié porque tiene cuentas pendientes. Creo que sobre los casos en particular no podría ser ningún pronunciamiento. Gracias. Desde el caso de César Duarte, en nuestro abierto, desde el paro y en realidad también en el caso del recinto de… se han presentado denuncias ante la Vizcaria General de la República y creemos que es importante que estas instancias se pronuncien en tanto la Vizcaria General, en su momento en el poder judicial, en los términos que establece la Constitución y como Fiscal General ha reconocido, es importante que todas las personas, más defensa, nuestro derecho a la defensa, porque estamos viendo un Estado constitucional de derecho.